Muchos procesos ante las entidades públicas en Colombia o incluso ante la justicia no le exigen que usted contrate un abogado. En otros casos, la complejidad del tema sí lo amerita, pero muchas personas no tienen claro a cuál abogado acudir o qué esperar de él. En este informe les aclaramos parte de esas dudas. Esta experta explica que hay casos en que un abogado no es indispensable, por ejemplo, cuando se pone una tutela o un derecho de petición, cuando es un caso de pequeñas causas, en demandas laborales de baja cuantía o cuando son trámites ante entidades estatales. Pero aunque no sea indispensable, usted podría asesorarse. Hay que ver la importancia, la importancia porque realmente si se quiere un buen éxito, lo ideal es consultar siempre a un abogado. Antes de contratarlo, usted podría acudir a la Defensoría del Pueblo o a los centros de conciliación donde le brindarán orientación o asesoría de abogados de manera gratuita. Ahora bien, cuando su caso es un tema penal, de familia, comercial, de propiedad o de cuantías altas, entre muchos otros, sí requerirá abogado de confianza, no solo porque la ley lo exige muchas veces, sino porque la complejidad y el manejo del proceso amerita tener abogado, incluso mejor que sea un abogado especializado. Si llamamos en un asunto familiar a un penalista, pues la defensa no va a estar acorde con lo que realmente y el éxito del proceso podría llegar en un momento dado, a no ser el que estábamos esperando. ¿Cuánto cobra un abogado? Todo depende de la complejidad del proceso, del trabajo que él deba realizar, del tiempo que pueda tardar el proceso, de su prestigio profesional y del valor del negocio. Incluso algunas tarifas las fija la ley. En todo caso, el acuerdo se debe hacer por escrito y los honorarios podrían pactarse como una cuantidad fija, en cuyo caso se paga una parte al comenzar el proceso, otra a mitad de camino y otra cuando está concluyendo. Y otra forma es por cuotalitis. Bueno, pues vamos a cuotalitis, entonces me van a dar el 50% de lo que se obtenga. Pero ahí el abogado va a acarrear con qué? Con gastos, todos los costos. Si usted necesita solamente un concepto jurídico, hay tarifas fijadas por la ley y en otros casos el valor depende del tipo de concepto, su profundidad, etc. Entonces se está dando por el concepto, se puede llegar hasta un salario mínimo legal según el concepto que se pida. Tenga en cuenta que muchas veces contratar a un abogado no garantiza que el proceso saldrá más rápido. Uno no le puede decir al cliente te voy a sacar este negocio en tres meses, en cinco meses. No, porque uno depende también de la morosidad que haya en los juzgados. Eso sí, usted puede pedirle al abogado que le reporte cada avance en el proceso o las trabas judiciales que surjan. Si ve una clara negligencia profesional podría cambiar a su abogado y en algunos casos ese profesional podría ser investigado y sancionado.